El Liceo BIOS abre sus inscripciones para estudiantes de ciclo básico y bachillerato tecnológico en informática. Brindamos aprendizaje multimedia en el aula y una sólida formación en informática e inglés. Perfeccionamos tu educación con todas las carreras de BIOS para vos. Avenida Brasil y Boulevard Artigas. www.bios.edu.uy Un liceo pensado para vos.